Cuando decidas tu volver, estoy a tu disposición No más no quiero que después, me digas otra vez adiós No más con esa condición, vuelvo contigo nada más Pero promete de una vez, que no me vuelves a dejar No vaya a ser que tarde o temprano, tus ilusiones No sean las mías, si por el tiempo, si pronto no vuelves O bien te olvido, o bien me olvidas Cuando decidas tu volver, estoy a tu disposición No más no quiero que después, me digas otra vez adiós No más con esa condición, vuelvo contigo nada más Pero promete de una vez, que no me vuelves a dejar No vaya a ser que tarde o temprano, tus ilusiones No sean las mías, si por el tiempo, si pronto no vuelves O bien te olvido, o bien me olvidas Cuando decidas tu volver, estoy a tu disposición No más no quiero que después, me digas otra vez adiós No más con esa condición, vuelvo contigo nada más Pero promete de una vez, que no me vuelves a dejar No vaya a ser que tarde o temprano, tus ilusiones No sean las mías, si por el tiempo, si pronto no vuelves O bien te olvido, o bien me olvidas